Hey, muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimoo y hoy estamos en un nuevo vídeo con la unidad de las fuerzas militares Es una polic... bueno, al fin y al cabo todo el ejército tiene la parte policía militar En este caso, vamos a ir con este... ui, la sirena Vamos a ir con este bruto y nos vamos a dirigir a escoltar a un VIP Que seguramente lo tenemos que llevar en... lo diré En helicóptero, pero tengo que decir una cosa y no es por haceros spoiler Pero he intentado hacer este llamado como tres veces y es imposible A ver si grabando me lo tomo un poquito más en serio, pero es que ya digo que cuesta muchísimo Por cierto, quiero anunciar y aprovecho para deciros que en Instant Gaming tenéis juegos al 70% Ya sabéis, utilizar mi código, os dejaré el enlace en la descripción Y así os podéis ahorrar un poquito Que por cierto, también quiero recordar de que seguimos en un sorteo activo Ya sabéis que podéis seleccionar cualquier cosa de la página web Y al final de mes diremos quién es... bueno, diré quién ha sido el ganador por Twitter Vale, no sé cómo funcionará esto Pero bueno... Y Ceres mi piloto Me tienes que llevar al desierto de Señora Dice... hay una fuerza Rusia... una banda de Rusia que quiere matarme Dice... no vueles muy alto ya que nos pueden detectar los helicópteros... O sea, vuela abajo con el helicóptero Si, esto está chupado A ver... si somos uno necesito uno más Vale, tú... A tomar por saco, te doy vacaciones Tú... A tomar vacaciones Y... diría que... Ah, pues ya está Venga, vámonos Todos para adentro Del helicóptero El otro no quiere subir Parece ser que el otro tiene miedo a las alturas Ah, pues no Mira, ha subido ¡No, pero no me eches al VIP! ¡Ay, Dios mío! Este tío es tonto ¡No! No me lo puedo creer Se me ha jodido todo por esto Vale, aquí él no quiere subirse Así que no pasa nada Nos dirigimos nosotros Que, por cierto, el convoy que va... Ah, va recto Buah, pues nosotros No sé si estamos preparados Pero bueno, lo intentaremos Bueno, una pelea Vale ¡Ay, bo! ¡Ay, bo! ¡Ay, va! Disculpad, chicos ¿Habéis muerto? Vale, que no es nada Que eso suele ser un rasguño Subir, anda Chicos Venga, subir Son cosas que pasan Vale, ahí está el pedazo de convoy O sea Y tengo que parar este convoy Ya me diréis cómo O sea Tengo que disparar ¿Cuántos son? Uy, bo Pues son unos cuantos, ¿eh? ¿Dónde me van con esto? Pero si van con tanquetas Uy, bo Que se han bajado Chicos Creo Que va siendo hora De llamar al SWAR No, 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 no Que me matan Me matan Tenemos que esperar ¿Pero queréis disparar? ¡Me han matado! ¿Cómo puede ser? Si estoy en un blindado Vale, chicos Nos comentan de que Hay una Bueno, que tenemos que hacer Una intruis Una intruis Que tenemos que ir a un Jo, eh A ver ¿Qué lo que han dicho? Espérate Dice El FIP reporta Que la mafia Está usando el casino Para tráfico de drogas Dice Habla con el agente Del FIP Y traza un plan Y un raideo ¿Vale? Para aquellos que no sepáis Lo que es raideo Es Cómo asaltar Eso Que nosotros estamos yendo Con luces y sirenas Y tenemos que ir discretamente Pero no pasa nada Lo único que el GPS Se ha vuelto un poco loco Porque dice que tenemos que ir Por la parte de arriba Y no es así Los obreros estarán En plan Hola ¿Con quién tengo que hablar yo? Habla con el agente del FIP Ya, pero ¿con quién? ¿Con este? Hola, sargento Estoy al corriente Del crimen de la familia En la ciudad ¿Vale? Pues En el pasado Me dice Vale Que van a hacer algo Esta semana Perfecto Dice que van a transportar Armas y drogas Usando el casino Como base de operaciones A quien hay que pegar tiros Dice que hay diferentes formas Dice El El nose Bueno Vale O sea, podemos elegir El departamento Dice Que las otras opciones Es que Bueno Que la situación No se salga de control Dice que está Bueno Que quiere saber Mi opinión Mi opinión es Que tengo hambre Vamos a hablar Hombre Uy, porque Se me ha salido así Local SWAT Pero vamos Forever Perfecto Yo voy con el FIP O sea, he dicho SWAT Pero voy con el Voy con Que voy con mis compañeros ¿Sabes? Mi tropa No sé si tengo que hacer algo más Ah, bueno, sí Espérate ¿No? Ya me Aquí Tenemos que ir aquí Perfecto Perfecto Hemos quedado a la otra punta De la ciudad Para hacer un Bueno, estupendo Venga, chicos Todo el mundo dentro Venga, vamos 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 Ahora este ¿Por qué no quiere entrar? Bueno, no pasa nada Pues nos vamos para allá Vale Para nada somos sospechosos Vamos con un blindado De no sé cuántas toneladas Responde en código de 3 Vale Estoy esperando Ostras No No me lo puedo creer Bueno Vuelvo a estar aquí otra vez Con estos Esta vez vamos vestidos Del SWAT del FIP Unidad SWAT Vale Está la unidad militar Y la unidad SWAT Ahora estamos todos aquí preparados Estamos hablando otra vez Y vamos a ver Cómo lo hacemos Sí, sí Voy a elegir yo Pero esta vez Voy a ir a saco O sea, ni me voy a parar Ni nada Total Al fin y al cabo Todo el mundo quiere ver acción Pues acción van a tener Quiero ir con el Con este, va Venga Vale Perfecto Pues venga Nos vamos Pues nada No querían acción Acción van a tener Verás tú Verás tú Venga 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 Vamos 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 Chicos Voy a tirar un gas lacrimógeno por allí Me parece que eso siempre funciona ¡No! ¡Uy Dios, que me quedo sin! Ya está todo, ha muerto gente, ¿eh? ¿Y dónde están los compañeros del SWAT? Mira, ahí están, si es que... A ver... Vale, ese está el camión Eh... Lo único que voy a hacer es... Vale ¿Quién está disparando? Es que no sé si hay alguien aquí, ¿eh? Vale, aquí en el casino no hay nadie Pues se podría decir que ya está, que hemos ganado Que han muerto todos Genial, pues mira Voy a finalizar la llamada Pues nada, misión cumplida Los hemos matado a todos No sé si esa era la idea o qué Pero bueno Pues nada, chicos El episodio lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente con más y mejor Así que un saludo Y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!